Tamos todo lo que he hecho por este game Si entro a la cancha ya conocen my name Y se reputa sin tu vive de fame Que tu esa pose la pediste por chain Ahora todo está claro, si hablamos de algún trato Estaba sin comida, luego llené ese plato Entraste a Wikipedia, no encontraste algún dato Luego de morder la mano hablando de maltrato Ya deja esa bitch y ponte a hacer algo serio Que el hate no da tangente si te forma un criterio Mi equipo es Anuna que estamos creando un imperio Estoy inventando todo ese bullshit que nadie te toma en serio Que si hay posturas yo ya no asumo ese trip Eres real, yo ya no suelo ser tan deep Estoy hablando todo el tiempo con mi click Y todo aquel que ha hablado mierda suck my Estoy hablando todo el tiempo con mi click Y todo aquel que ha hablado mierda suck my Por acá todo bien To take it easy Mantengo el hustle hard To take it easy Está todo bien, todo fine To take it easy Quieren saber y yo les digo To take it easy Por acá todo bien To take it easy Mantengo el hustle hard To take it easy Está todo bien, todo fine To take it easy Quieren saber y yo les digo To take it easy Y nadie dice nada a menos que seas snitch No tienes otra excusa Hablando el mismo speech Yo muero en el intento hasta volverme rich Nunca bajo de tono Tan solo que sea el pitch Que aquí no hay casi nada O algo que se presuma Te sientes heavy Yo estoy en peso pluma Todo lo que reste al final resultó darme suma Y sé que cualquier camino termina llevando a Roma Y casi es medianoche Yo no he obtenido nada Que se iban varios años Que vio desde la grada De tiempos fugo en la chaqueta Y en los pies las dada Metido en mi trinchera Represento la alada Tú representas nada Menos en esta city Y sin saber del tema Consultaste con Siri Hablas de recorrido Vas montado en un Didi Yo controlando el juego Te mando con un Midi Por acá todo bien Tú take it easy Mantengo el hustle hard Tú take it easy Está todo bien Todo fine Tú take it easy Quieren saber y yo les digo Tú take it easy Por acá todo bien Tú take it easy Mantengo el hustle hard Tú take it easy Está todo bien Todo fine Tú take it easy Quieren saber y yo les digo Tú take it easy Yo te quiero decir